Música Cante junto con nosotros Música Música Otra vez el grito de las mujeres Hoy se casó el buitla coche Música Música ¿Cómo no los invitaron? Varios estaban muy buenos ¿Cómo no los invitaron? Varios estaban muy buenos Arriba los confesinos Arriba por el camino Abajo de la piedrota Estaban con la piedrota Estaban con la piedrota Estaban con la piedrota Y ese grito de los hombres De las mujeres Hoy se casó el buitla coche Música 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 Y llegó el sabor ¿Dónde está mi gente de Houston? ¡Houston, Houston, 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 Houston! Música Música Y a ver la festejada Y esa guitarra de León Y esa guitarra de León Y esa guitarra de León Y la guitarra de León Y la guitarra de León